Ya, ja, 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 otra más, de Jairo y el Demente, Riff, Jigoflow, What's up, naga? Por la gol de la cintura y por la mano en el cabillo, paso por tu caserillo, con el dedo en el gatillo, con un cómper de agresivo, en pepado y aborrecido, si te pillo, nos bajamos y te subamos, para mí en la cintura y por la mano en el cabillo, paso por tu caserillo, con el dedo en el gatillo, con un cómper de agresivo, en pepado y aborrecido, si te pillo, nos bajamos y te subamos, un par de tiros. Que el reyente me está aborrecido, sale pa' la calle, con la cámaras de tela, corta, gira, tus metales, y una suela negra que me tape todos los tatuajes, porque vamos pa' el demor y pa' pagar sus mujeres, estatales, federales, fiscales y municipales, una pista pa' pillarme y pa' sacarme de la calle, sin las amarillas, el escenito, eres el cadáver, no me llames, que brotó la guerra y toma pa' que mames, luego plomo pa' su casa y plomo pa' tu funeral, de los jabones, los pillamos y luego les damos un pasaje, esos pendejos, los más duros de los huestes pa' que mames, y los dicen que no suban, que otros dicen que no paguen, los pendejos, los pillamos y luego les damos pa' abajo, y a tu hermano les damos cabel y te lo secuestramos, el favor del carro, por tu casa y luego los pasamos, y los tiramos en una fuerza llena de boca y usamos, oye pulamos, estamos ready, papi, con el combo, el vayan, y los guantes, una raya, pulmigándole la cara, y los pasamos de la raya y cazamos en caravana, y de tambores, son los pendejos, eso es tan un par de dos. Ahora llego Jairo, grabando con millones de récords, te lo juro por mi madre, que te voy a llenar de hueco, y con el mundo estamos ready, y en mi gilio están adelante, y pa' secuestrarte no hace falta, ni enganchar los guantes, que está pasando, no me hace falta ni cadena, con solvijas y pulseras, me la busco bolsa estrella, y la bolsa china, que la reparte el millonario, saludo a con el mundo y a mi gilio, que son los sicarios, somos bien humildes, venimos desde el área oeste, y valí, va a haber que darle duro a esta gente, así no me preocupa, cuando el demente te ejecuta, va a tener que darle fuego, a ver tu chorro, y me gusta, yo siempre la cargo, no la suelto ni pa'l carajo, tú te crees que no hay papilla, tú te crees que te relajo, y yo cargo a pistola, llego, cárgalo, y la demente, que siempre se bota, y la de la cintura, y con la mano en el cabrillo, vamos por tu caserillo, con el llevo en el castillo, con un conventa creciente, con el quemado y aborrecido, sin cepillo, nos bajamos, y te asomamos pa'l del río, te quedaste a pie, ey, 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 y se desveló el esploma, y la sonrisa del yo, sin oxígeno en el norte respiramos, nos bajamos, descargamos y fogoneamos, en plena multitud, cabrón, recursos de parámona, diga, Jairo, what's up, papá, y viene el temblor, dejotándole el calibre, con un flow supermejor, todo el cabrón a mierda, lo hacemos canto por la sierra, le meto seguita duro, y manígalo en tierra, dí, dí, dígale pues, que ando con los de Mayagüez, que si se sigue rifando, se va a morir este mes, jajaja, nadará como un pez, yo hago mi jamería, sí, sí, dejando el beso, ¿me entiende? porque el millonario es real y flay, jajaja, y hay gris de mente pa'l corillo de Mayagüez, dígale pues, que si se sigue rifando, se va a morir este mes, jajaja, oye, Marli, tú sabes que este es el combo que no se deja, millones de records, ¿me entiende? jajaja, el kush me está jodiendo el cerebro, pero sigo taladrando y subiendo los niveles de música, ¿me entiende? oye, sigan mamando, bring it in for life, pa' la isla completa, ¿me entiende? desde Mayagüez hasta Bayamón, jajaja, jajaja, Deja, ¿me entiendes? Real G for life Yo Voy planeando el ángulo de la iglesia Bajándole los paros por ahí Yo, yo, yo Real G, nigga For life Este G, man Deja, ¿me entiendes? I'm sorry Venimos controlando la fórmica de cabrón Ningún peteo es una rindeja como esta Estamos en otro nivel Papá, te voy a decir algo Invadiendo el ángulo de colochina Ah, papá Y yo sí que ayudo al talento nuevo Pa' que los dos dos sepan Conti Tipo Conte Michael Nos llevamos de corte Ustedes lo saben Usadorista cancelaria Carmen a querer derrumbe Y a mi residencial Colombo, Irlandi Pa' que sepan Que nosotros sí estamos En otro nivel Los primeros en Mayagüen Atrándonos a quien compró ¿Qué es esto? Ha 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 Gracias.